... Si os parece, empezamos. Buenos días a todos y a todas. Damos inicio al pleno extraordinario convocado para el día de hoy con un momento del día que es el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros contra la convocatoria de concurso para el proyecto de la Paz de Comunicación. Este tema se trató en la última comisión. Se vio allá el contenido un poco y se presentó un informe político. El motivo de la convocatoria de pleno extraordinario es porque el recurso se presentó con fecha 14 de febrero. Por lo tanto, el mes para responder es hoy, el último día, por eso se convoca este pleno porque la Administración, siempre que juega, debe contestar y no debe utilizar el silencio. Aunque es negativo, pero es una fórmula, es una técnica que no crea indefensión, crea desconcierto y no hace más que perjudicar porque al final va a hacer lo mismo. Entonces, por eso se ha convocado este pleno porque sí que entendemos que había posibilidades de responder en plazo al recurso presentado. El recurso presentado, como ya lo conocéis, es por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Fuertos y es contra la convocatoria, o más bien contra el pliego de condiciones, que reúne un poco el concurso de ideas para adjudicar la redacción del proyecto y dirección de obra del derribo y edificación del nuevo frontón y rehumanización de la plazo a escalerria. El motivo del recurso está fundamentante en la cláusula quinta recondicionado, en el cual se establece una distinción a favor de la titulación de arquitecto superior que se plantea como profesional imprescindible en los equipos que puedan comparecer en el concurso convocado. Y el Colegio de Ingenieros entiende que está tal cláusula de obligatoriedad de que la presencia de titulados de esa titulación de arquitectos superiores constituye discriminación con respecto a los ingenieros colegiados de caminos, canales y puertos porque se consideran que están totalmente habilitados para ese tipo de proyectos. Por lo tanto, al imponer el condicionado o la obligatoriedad de la presencia de profesionales de arquitectos superiores y no a viceversa, pues se consideran que hay una discriminación. El proyecto, el recurso se extiende en razones pero fundamentalmente esa es la que plantea. Como conocéis, este concurso se aprobó en noviembre del año pasado por parte del pleno. El objetivo era un poco solventar la problemática del frontón sobre todo que tenía problemas técnicos estructurales bastante importantes que hacía necesario intervenir arquitectónicamente en él y aprovechando que se había que intervenir por las deficiencias ya que presentaba el edificio fundamentalmente también intervenió un poco en la plaza en torno a la figura del frontón. Se aprobó el pliego y el 1 de enero el pliego se planteó la fórmula del concurso porque es lo que establece la ley de contratos y el 1 de enero del 2014 se colgó en el portal de contratación. De quien, una cosa que no habíamos hablado en la comisión, que luego me di cuenta que el 24 de enero sí se planteó un recurso especial por parte de otros colegios de ingenieros entre técnicos de obra pública se presentó un recurso pero ante el gobierno de Navarra pues sabéis que se modificó la ley de contratos y se ha establecido la creación de un tribunal especial de contratación que es el que ve recursos de contratación y además con una metodología y unos mecanismos muy rápidos que sólo la presentación del recurso por medios temáticos paraliza todo concurso hasta que el tribunal lo solventa en un plazo de días o sea que es muy rápido. Pero este recurso que se presentó el 24 de enero como he visto se presentó de forma física de papel en el registro y lo rechazó el tribunal administrativo este de contratos lo rechazó porque al ser un procedimiento extraordinario taxativamente tiene que ser por medio telemático no para eso es el trato y lo rechazó se lo quita decir más y más no sabemos que volverán a recurrir estos porque pueden recurrir a Consencioso o pueden recurrernos a nosotros o sea que también tenemos la perspectiva de que puede haber otro recurso a parte del presentado. Bueno, pues centrándonos en el que nos atañe al día de hoy que es el presentado por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales lo que hay que plantearse para dilucidar un poco el contenido del concurso es la ley de ordenación de la edificación la ley 31 barra 99 en la cual se establece cuáles son las exigencias de titulación para cada proyecto. Entonces ya vemos que en sus artículos 10, 12, 13 lo que se habla de proyectos y de dirección de obra que son paralelos lo que sí que plantea es que para un tipo de edificación y concreto para una edificación que está contenida en el artículo 2 de esa ley apartado 1 a la titulación académica y profesional trata de arquitecto cuando se fundamentalmente y principal tiene que ver de arquitecto cuando el contenido del proyecto está incluido en este apartado en este artículo 2 y que habla de edificaciones culturales etcétera de contenido cultural docente residencial sanitario religioso etcétera en este artículo 2 es el frontón no es la plaza hecho en todo el pliego la plaza está condicionada cuando esté el frontón se ha hablado de que se quiere de que se quiere hacer un ordenamiento urbano pero que el frontón sea el punto de encuentro entonces se le da todo un carácter no de equipación deportiva exclusivamente sino que en todo el pliego está encaminado a que sea un lugar de encuentro un lugar un lugar de actividad cultural polidisciplinar etcétera entonces el uso deportivo del frontón no es lo predominante en este proyecto no es predominante tampoco en la urbanización de la plaza sino lo que predominante es que el frontón se constituya como un centro de reunión de los vecinos un centro de intervención de tipo social cultural y que la plaza esté un poco de acuerdo con esto entonces se entiende por parte del ayuntamiento siempre lo que ha presentado en primer lugar es que la actuación constructiva en primer lugar era el frontón y la secundaria era la urbanización de la plaza pero el frontón entendiéndolo así como lugar de encuentro no un local exclusivamente deportivo desde el punto de vista creemos que se cree que el técnico más cualificado para esto es el arquitecto superior sin prejuicio de que otros podían también intervenir y tal luego hay un principio que no hablé en la comisión pero sí que lo incorporo ahora que es el principio de seguridad jurídica la administración siempre tiene que actuar basado en el principio de seguridad jurídica es decir ir a los elementos que menos riesgo que menos que más seguridad le aporte y desde luego si vemos la ley de ordenación de la edificación los arquitectos pueden intervenir en todos B y C en todos se admite un arquitecto superior en otros se admite también otros profesionales pero en todos está admitido el arquitecto superior tanto en los deportivos culturales como en los otros y tal en los edificatorios y tal entonces yo creo que el principio de seguridad lo que te hace determinar es que la titulación que está presente en todas las posibilidades edificatorias pues esté presente también en esta que se plantee como necesario que esté sin perjudicio de que otros profesionales también puedan participar en los equipos entonces yo creo que hay dos soluciones por ejemplo la titulación superior de justicia de Galicia de noviembre del 2002 en el que ya estaba vigente la ley de ordenación de la edificación y que se trataba de un proyecto de pabellón polideportivo o sea no ya había se puede discutir si ha preguntado en esta pero ahí el polideportivo dice taxativamente la sentencia que cuando la edificación de la proyecta esté destinada a uso público y albergar concentraciones de personas la titulación académica profesional habilitante principal será la de arquitecto exclusiva entonces yo creo que esto clarifica bastante la cuestión y creo que el pliego no discrimina sino que partiendo este principio de seguridad y el principio de habilitación yo creo que no es descabellado que se haya exigido que exista un arquitecto superior que esté un poco coordinando y dirigiendo el equipo que va a adaptar y va a dirigir esa obra creo que no es nada desproporcionado creo que es adecuada la legalidad y por lo tanto lo que se plantea desde la secretaría es que no no se hace adeptado el recurso que se mantenga el pliego que se conteste con las posibilidades de recurso que puedan caber pero que no se invita y que se siga con el concurso bien algo más que decir alguien nosotros en principio cuando vimos el recurso la verdad que no nos pareció tan poco descabellado la manera como lo planteaban y eso creemos que que se ha encontrado una buena vía ahí para para desestimar el recurso parece un buen trabajo pero no nos parecía tan descabellado apoyaremos tu informe lógicamente porque las planteo bastante bien pero yo quería decir no es exactamente el tema de aquí pero sí que tiene que ver con el frontón y no encuentro el mejor momento para plantearlo sobre la votación que hubo que había varios esto pasó algo con chavales que no pudieron votar que sí que tenían los 18 años pero aún no yo pasó con eso ¿no? y luego el recuento al final se ha hecho público o sea cómo se ha hecho dos cosas sí un poco bueno es el tema de hoy pero es que por ocasión es que no se debe ni tratar esto señor alcaldes un punto único en un pleno extraordinario se puede tratar otra cosa ninguna pero bueno que no me acuerdo por la plaza ya pero bueno en un principio no era una votación sino que la si no habláis ahí es igual porque votamos y votamos y votamos algo más que decir con respecto al informe y el recurso bueno por decir cosas también valorar el trabajo del secretario también en principio la argumentación del colegio de ingenieros parecía parecía sostenible estamos asumiendo un riesgo a un recurso en tal que supongo pues es asumible pues en aras a la prisa que tenemos de que eso de que esa obra se desarrolle y de que se cuente con ese equipamiento el tema es decidir sobre si se asume ese riesgo que quizás tenga de hecho tiene ciertas posibilidades de que pudiera prosperar con ese recurso de ingenieros tal como hay jurisprudencia pero que ni me han dicho en el sentido que ha planteado ser el secretario pero también en otros sentidos por lo tanto nuestro voto va a ser evidentemente el de rechazar el recurso pero con la sensación de que estamos asumiendo un riesgo que pudiera hacernos a un momento para analizar el proceso eso parece raro también y entonces compartir esa duda por valorar entre todos si realmente que podría ser en principio más rápido o más útil en este proceso dicho que que hay argumentaciones sostenibles con ambas posibilidades si tirar para adelante va a suponer más freno a medio plazo si esta tesis no triunfa que si paramos ahora y reconocemos la situación en realidad considerarlo entre todos si que recurra lo harán lo harán porque lo tienen una práctica en el colegio lo harán y si nos paran más adelante no sé si irá más prejuicio que si lo hagamos ahora pero eso pasa con cualquier recurso de ese frente al ayuntamiento o sea siempre existe una equis posibilidades de que le den la razón al recurrente eso vamos en cualquier recurso de ese frente al ayuntamiento o sea si Ramón ha optado o ha buscado o considera que hay que rechazar el recurso y que es mucho peor el paralizar ahora que el seguir pues yo estoy totalmente a favor por supuesto tanto del informe como la de la estimación del recurso entonces que existe el riesgo de que de que cuando ha lanzado sí pero como hierro otro recurrente entiendo yo en cualquier otro aspecto que se pueda hacer en el ayuntamiento es que por las mismas de la E3 cada vez que hay un recurso tendremos que paralizar las distintas cosas hay que analizar cada caso en concreto y las posibilidades que tiene eso o no tiene hay recursos que nunca se sabe que no pueden prosperar en ningún bueno siempre siempre en margen para las sorpresas de los temas judiciales o los temas resolvidos pero hombre queremos decir que el secretario pues para paralizar en su informe para rechazar el recurso también pues tiene que hacer un poco de violarías bastantes violarías no, no violarías no, no violarías entenderme no en un sentido negativo no lo utilizo en un sentido negativo y sale en la ley los jurídicos sí sí y sale pero sale con cierta fragilidad del asunto o somos posible no quiero que se posicione en ese terreno porque su propuesta es clara en el informe pero bien sí nos podemos apoyar vamos apoyar pero con con ese tema a ver con ese matiz con el acuerdo pasa Miguel Ángel sí vamos nosotros hemos después de estudiar esto y sobre todo personalmente estoy hablando ahora por mí en este momento porque quizá me podía traer a mí porque también si no estuviese en este ayuntamiento podía haber votado a él efectivamente claro que se puede tener un recurso por supuesto pero también se puede ganar o también puede tardar 73 años en salir y en 73 años pues a lo mejor estamos todos calos digo yo entonces pues es que además yo veo aquí otra razón de peso yo veo otra razón de peso en el condicionado que que para mí es también muy buena para defender dice los concursantes formarán equipos que estarán compostos al menos por dos técnicos de titulación superior no dice que técnicos de titulación superior pueden ser ingenieros o pueden ser arquitectos o pueden ser lo que sea luego ahí también hay una capa de porque está hablando primero que a este concurso pueden ir todos los arquitectos correcto también se debía haber dicho ingenieros porque no solamente los ingenieros de caminos hay muchísimos ingenieros que se dediquen a la construcción los ingenieros industriales por lo tanto también sí pero sí yo creo que sí pero bueno tampoco vamos a discutir ahora pero luego dice claramente que los concursantes aparte de que diga que son los arquitectos españoles extranjeros dice los concursantes formarán equipos que estarán compuestos al menos por dos técnicos de titulación superior quien me dice que el equipo ese no está compuesto y luego y dos de titulación media quien me dice que esos equipos no están compuestos arquitecto ingeniero de caminos en este caso aparejador e ingeniero técnico de caminos canales y porcos que también no sé si lo habrá pero bueno también o sea porque antiguamente era perito ya tienes los cuatro eso no es así que el concursante tiene que ser un arquitecto eso es lo que recurren no recurren nada tampoco es pero dice después que los concursantes presente concurso todos los arquitectos y dice después los concursantes eso es lo que recurren nada no lo recurren y dice que después los concursantes los concursantes o sea concursan los arquitectos que luego formarán equipo y en ese equipo estará puesto el ingeniero o quien sea eso es lo que entiendo es que la dirección de obra también en este caso sería colegiada porque si el arquitecto es el que confusa y luego tiene que formar a su vez un equipo ese equipo es colegiado con el arquitecto yo entiendo eso eso podría ser defendido en un juicio creo yo pero vamos a ver que no hay que darles notas vueltas al tema está clarísimo que el recurso está puesto porque un ingeniero por sí solo no se puede presentar a este concurso se acabó la discusión ellos lo que recuerden es que un ingeniero por sí mismo no se puede presentar a este concurso tiene que ser un arquitecto que forme luego un equipo si quiere con un ingeniero pero de hecho hay propuestas supongo que se habrán presentado en esa línea pero lo que ellos recuerden es que un ingeniero por sí solo no se puede presentar a este concurso pero es que no sé pero en ningún momento se dice que sea un ingeniero ¿no? se dice en algún momento ellos lo que recurren es la dirección de la obra ¿no? la dirección de la obra la dirección de la obra ellos dicen que pueden ser ellos en vez de un arquitecto ¿no? por supuesto ese es el fondo del recurso y nosotros estamos diciendo que no hay que darle más vueltas pero estoy diciendo que la dirección de obra puede estar también incluida la redacción del proyecto y la dirección de obra sí, sí, sí pero en la redacción del proyecto vuelvo a repetir que también se puede conformar con un equipo en el cual haya un ingeniero pero no puede haber un equipo que no haya un arquitecto ah, claro pues eso es lo que están recurriendo esto recurre ya, ya, ya sí, la parte está aquí podrán concurrir en el concurso también ellos sí, claro que seguramente habrá un no sé porque pues son no sabemos si hay que tener muchas propuestas y no se sabe aquí no parece un argumento de Galvario no hay que tener sin arquitecto ¿no? la subora que de buen arquitecto bueno de todas formas no sé yo pienso que está perfectamente esto que ya miraba y que no sé los tribunales tiene la última palabra pero adelante de todas todas el curso adelante ¿algo más? nada más votamos pues votos a favor de la ¿no? de se levanta la sesión